El segundo tema y último es el caso que abordé aquí sobre el primer caso de ejecución extrajudicial y desaparición forzada perpetrada por el Ejército y que sigue la familia ahí acampando en medio del Zócalo de la ciudad, donde se presentaron los videos y se quedó en que se iba a dar un informe. Ayer estuve platicando con ellos, siguen sin darles respuesta y no sé qué ha procedido ahí. Tiene en sus manos la fiscalía y vamos a buscar la forma de que ya den un informe sobre este caso. Lo atiende la fiscalía respetuosamente, porque también hay autonomía en la fiscalía, pero siempre hay buena disposición a ayudar, que hoy mismo informen a los familiares. Y el Ejército, presidente, porque tuvieron un encuentro con el Ejército y nada más les ofrecen dinero y les van subiendo como indemnización. Sí, eso no es una decisión o un juicio sumario que aquí se resuelva. Tiene que actuarse en función de lo que investigue, indague y resuelva la fiscalía. A partir de ahí hay que ver la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, si hubo esta responsabilidad, pero eso es el Ministerio Público el que lo va a resolver. Nada más una cosa que quede claro, así como no somos corruptos, así también desde que estamos aquí por convicción de siempre, nunca hemos dado instrucciones de que se reprima a nadie, ni lo vamos a hacer, no vamos a reprimir a ninguna persona. Y además el Ejército tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo están cumpliendo. Ya no hay masacres, ya no es el tiempo de antes. Ayer, lamentablemente, emboscaron a un grupo de soldados cerca de Aguililla, en Michoacán, asesinaron a dos, envío a sus familiares mis condolencias, mi solidaridad. Y la actitud del Ejército y de la Marina es la de respetar los derechos humanos. Ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que habían anteriormente. Entonces, en este caso que se dio en Nuevo Laredo, se está haciendo toda la investigación y se castiga, si hay responsabilidad, a quienes abusaron en el uso de la fuerza. Pero en general, y les hago un reconocimiento a los marinos, a los soldados, por estar garantizando la paz, la tranquilidad sin el uso excesivo de la fuerza y sin violar derechos humanos. No hay torturas, no hay masacres, como las habían en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a que hoy mismo la Fiscalía dé un informe sobre esta situación.